La última vez que estuve era como unos seis meses, seis o seis o siete, no me acuerdo. Y a veces vengo mucho en bici, en verano cuando me encebo el tiempo, aunque vivo en Sondica, pero bajo la bici en el tren y luego para aquí en los fines de semana andar en bici es una gozada. Es una gozada. Yo tengo amigas, una de ellas trabajó en Artíaz, que no ha querido venir tampoco. La gente no quiere así partir de ahí. Y este chico que me he encontrado ahora lo mismo, que le da mucha pena venir. Le da mucha pena. Él trabajaba y trabaja no vivía. Cogía el autobús e iba a la Universidad de Deusto a estudiar. Y lo encontraba yo, me hice amiga de él, viéndonos en el autobús, de vernos todos los días. Sí, sí, así empezamos a hablar un día. Y vamos, que le tengo yo mucho cariño a esa zona. Pues fíjate, si estábamos en el taller, no sé si eran, no me acuerdo exactamente, no sé si eran 30 obreros. El jefe, que era un aldeano bajito, Olaso, me acuerdo que se había dado Olaso, ya me imagino que igual ni está vivo el hombre. Que tenía una energía, por cierto, tenía una energía terrible. Y yo solita con todos, allí. En invierno, imagínate pasar el bote. Y no te digo nada, venir desde Burceña, claro. Y luego parece mentira, pero Bilbao lo sentías como que estaba mucho más lejos. Pues ahora, es que estás en dos pasos, estás en Bilbao. Antes, toda esa parte que está ahora como bonita. Mira todas estas casas, qué pena. Estas se las cogen Ocupas, me parece, ¿no? De vez en cuando. ¿Tampoco? Pues yo aquí he dejado ropa muchas veces, ¿eh? Vengo con bolsas de ropa, dejo por aquí, doy una vuelta ahora y cuando vengo ya no están. Sí, sí. Bueno, ahora está cerrada, por lo que veo, ¿no? Ahora está cerrada. Esta es una joyita de casa. Claro, mucha gente ya, y claro, mantener esto cuesta. Pues si, esto era como el metro, pero en pequeñito. Aquí había cola para coger él esto. Iba el bote lleno de gente siempre, ¿eh? Claro, no me acuerdo los horarios, pero había constantemente. Era todo el día, no sé si terminaba a las 10 de la noche y empezaba como a las 7 de la mañana. Te da cuenta que había mucho personal trabajando, ¿eh? Si es que está todo, está todo. Aquí había un bar. En esta esquina justo que veis ahí, había un bar que daban comidas. Y siempre también lleno de gente. Y yo trabajaba justo donde pone la parada de Bilbao Bus. Ahora, cuando pasemos, te digo que ese es el primer trabajo que tuve. Ese también era un aldeano de Motricu. Pero fíjate que no me acuerdo de qué era la oficina. Cómo falla la memoria. No me acuerdo. Yo a pesar de verlo, pues porque se ve, se ve lo que lo hemos vivido así. Sí, este el bar estaba, fíjate cómo está la casa ya, ¿eh? Había mucho menos coches. Eso también es verdad. No había... Pues sí, aquí estaba el bar. Aquí, aquí, en esta ventanita y aquí. Aquí pasé casi un año. Sí. Que parece mentira. Si antes me parecía más grande, te juro, ¿eh? Sí, lo que pasa es que esto no sé qué. Ah, claro. La oficina era muy pequeñita. Esto era como la ventana que teníamos que nos daba un poco donde entraba la claridad. Sí, era un señor demótrico que... Pero duró poco. Yo creo que no llegué ni al año. Esta es la calle Junquera. Aquí estamos. Aquí todo el día. De aquí a allí, de allí a... Todo el día. Recuerdo los inviernos especialmente durísimos. Los inviernos trabajar aquí era... Porque... Que parezco al abuelo Cebolleta, que tampoco me apetece eso, ¿no? Pero... La cosa es así. Cuando tienes que recordar, tienes que recordar. Y el taller estaba, pues, por allí. Aquí mismo. Fíjate. No. Era este. Este de aquí. Este grande. Esto. Era todo esto, desde aquí hasta allí. Mira, esta es la casa que os digo. Aquí dices que hay gente de la zona todavía. La última vez a mí me dio como miedo, ¿eh? La última vez a mí me dio como miedo, ¿eh? Vine a sacar unas fotos... Y lo vi un poco descartalado. Y lo vi un poco descartalado todo. Lo vi un poco descartalado, ¿no? Es una maravilla. Es una maravilla. Sí, sí. Yo es que siempre voy a los sitios que no hay nadie. Sé que hay mucha gente y aquí no hay nadie, voy donde no hay nadie. Sí. Pero así, desde que era así ya, ¿eh? Esto es cosa de ahora. Yo creo que se nace con un gen y nada más. Gracias. 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 Gracias.